Ponme el instrumental, vamo tío a mi ahí, ponme el instrumental ahí, atención Rayman, la gente de 100urbanos.net, activo con nosotros, si vamos a hacerlo así, me dice Low, llego, hola, hola Raymundo, lo que estaba esperando, Keylo, lo que estaba esperando, lo que le gusta, Carlito Hasla, un tigre que yo tengo ahí en Twitter, también los tigres, el Chima en la casa, que está frío, el Chima, el Ken, está frío, y las otras gentes de esa banda no están fríos, que se cuiden, se cuiden, que no estamos gente, que es lo que me están diciendo a mi, de qué, ¿Qué, qué, 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 si yo cuiden? Pero la cabeza, la cabeza está fría, la cabeza está fría, ese es mi hermano también, saludito para mi hermano Jesper Promosio, que es mi hermano personal, ¿me entiendes? Pero no, no me hable de gente farisea, que, 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 que es la cabeza, que con un solo tema, creen que ellos están en la luz, que es la cabeza, eh, tranquilo, te está dejando, te está dejando, uuuuuh. 100urbanos.net Vamos compararnos, a ver cuál se ha buscado más, ¿qué es lo que ustedes me están hablando a mí, de qué, 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 qué es lo que ustedes están hablando, Yo soy Martita, ¿qué ustedes? Estoy así, estoy quillado, estoy en fuego, eh. ¡Me imagino que hoy, con qué que venimos! ¡Con la guillotina urbana! No es así, no, porque este es el único programa que no usa efecto, nosotros hacemos el efecto aquí, por ejemplo, cuando nosotros decimos que un tigre es lambón, nosotros hacemos así. ¿Tú me entiendes? La guillotina. ¿La guillotina? Hoy venimos con la guillotina diferente Con la guillotina diferente Les voy a dar un saludo Y voy a ayudar un trozo de gente Para que vean que yo soy de ellos Voy primeramente Con mis hermanos los lunásticos Los voy a ayudar hoy Los voy a ayudar Ustedes saben por qué usted está en el piso hoy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? Que Jesper no le está consiguiendo una fiesta a ustedes No es por él Porque es demasiado buen promotor Si no es el mal manejo que ustedes tuvieron Ustedes hicieron una bullita con un tema Y se quisieron condenar Como que tenían 20 temas Ustedes saben que yo era uno de los que más voy a apoyar a ustedes Pero tuve que bajar su rango y su radio ¿Me entiendes? Porque es que ustedes creen que ustedes sí Y lamentablemente no me hable de eso Como dije, saludito para el Chima que está frío El Ken que está frío Guaritiqui Jesper Ustedes están fríos a nivel personal Pero a nivel de trabajo se pueden cuidar Ustedes no caminan en el recortado Ustedes son inválidos Son abusadores ¿Y qué es? O sea, es que estoy quillado con esos artistas abusadores No, no, aparecen muchos Artistas que con un solo tema Se quieren cotizar como que son Júpiter Nada más les voy a decir una cosa Este consejo para mi hermano Jesper Usted es mío Pero tiene que saberse manejar Recuérdese Que nosotros los promotores Previa Valecemos y permanecemos en el negocio Los artistas van y vienen 100urbano.net Si quieren podemos terminar esto aquí Los artistas van y vienen señores Por eso yo Mira El mayor clásico de su momento Prevalece ante eso Y es un consejo que le estoy dando Y le estoy ayudando a revivir ¿Me entienden? Para que se ayude Y hagan un tema bueno por favor Que ustedes no han hecho un tema Busquete bueno Ustedes lo que hacen es un trozo de disparate 100urbano.net